Asumo con mucha ilusión y con muchas ganas la nueva presidencia de Nueva Generación de San Fernando. Ante todo agradecer a la antigua presidenta, Paola Romero, por apoyarme, tanto a la dirección provincial como a Pepe Loaiza. Y sin duda, pues mi equipo hoy vamos a echar a la labor y a la fuerza y el trabajo de los jóvenes isleños para que no estén aislados según el gobierno de San Fernando y para que sus preocupaciones y sus propuestas estén por delante y que los jóvenes isleños no estén abandonados como está con Cavada y Romero. Hoy es un día importante, tanto para el Partido Popular de San Fernando y para Nuevas Generaciones y para la ciudad de San Fernando. Hoy nombramos una nueva presidenta, que será María Núñez, que llega con ilusión, empuje y sobre todo lo más importante, con ganas de ayudar, de ayudar a los jóvenes de San Fernando, porque hoy día tenemos a los jóvenes de San Fernando abandonados. El ayuntamiento, desde el pasado año, desde que gobierna el Partido Socialista se ha olvidado de los jóvenes y hoy desde el Partido Popular damos un nuevo impulso, un nuevo empuje a la organización. Y con la figura de María y todo su equipo, estoy seguro que la juventud de San Fernando estará bien representada y llevará las iniciativas a través de nuestro portavoz y presidente local, Pepe Loaiza, al ayuntamiento, donde la voz de los jóvenes isleños se escuchará, ya que el PSOE nos tiene abandonados. En este Día de Cambio en Nuevas Generaciones yo quiero en primer lugar tanto agradecer y felicitar a las dos personas que son los protagonistas, tanto a Paola Romero, la presidenta saliente, como a María Núñez, la presidenta, en plantearles las gracias además por su compromiso, una en el trabajo realizado y otra en el trabajo que estoy seguro que va a realizar a partir de ahora. Y luego saber que con este cambio Nuevas Generaciones de San Fernando deja algo muy claro y acredita muy algo, que es su implicación de los jóvenes isleños, precisamente con las políticas del Partido Popular, que son políticas que vienen a mejorar la calidad de vida, los servicios y sobre todo las necesidades de los jóvenes en San Fernando, en la provincia de Cádiz, en Andalucía y en España. Así que suerte María y a Paola que se queda en el partido, así que la vamos a seguir teniendo para trabajar, pero ahora desde otro punto de vista. Muchas gracias. Gracias.